Llego de la fiesta Abro ya la puerta y veo una nena en mi refrigerador Ahí está, una nena en mi refrigerador Que la me dio ahí Ahí está, con la piel morada de su calor Que la me dio, sola me dio Saco que el paleta está muy queso, no a punto de morir Llamo al doctor para una cura que me haga revivir La meto en la tina llena de agua que está en ebullición No sé, con el este bloque no tiene expansión Ahí está, una nena en mi refrigerador Que la me dio ahí Ahí está, con la piel morada de su calor No sé, nada me dio 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 Voy a lanzar por la terraza Voy a poner al sol La voy a poner sobre la estufa Voy a lanzármela La voy a meter dentro del oro En mi refrigerador Que he encontrado yo En mi refrigerador En mi, en mi, refrigerador En mi refrigerador